Hola amigos del canal, bueno les voy a mostrar qué pasa si iniciás Windows y cuando te fijás están todos los íconos con un tick verde y personalmente yo decía, ¿qué está pasando acá? no me gusta esto el tick verde es por el asunto de OneDrive que te sincroniza tus archivos vengo que ahí dice todo listo con el tick verde y dice todos los archivos están sincronizados yo lo que hice fue deshabilitar OneDrive y les voy a mostrar que fácil es vamos a ir acá al buscador de Windows y vamos a ir a poner administrador de tareas lo buscamos por aquí, aquí está abrimos el administrador de tareas y vamos a ir a donde dice inicio buscamos OneDrive aquí, yo ya lo deshabilité pero ustedes lo que tienen que hacer es buscar OneDrive aquí Microsoft OneDrive, vieron? clic sobre donde dice Microsoft OneDrive OneDrive y le dan a deshabilitar o sea yo lo tenía habilitado entonces le di clic derecho sobre clic derecho, deshabilitar y vieron que dice es alto como es que dice acá, el impacto en el inicio o sea que es una aplicación que te hace trabajar bastante que también hace que el sistema se ralentice un poco a la hora de iniciar cuestión que lo deshabilitan de ahí, deshabilitan OneDrive y ya no van a tener que estar viendo esos tics verdes en los iconos de su escritorio que pasen bien, hasta el próximo video, chau chau